¡Mande! Se alteran las reglas, se enciende la raza Y avanzan por brechas con sed y venganza Los plebes al tiro con cuernos de chivo Si algo se atraviesa, jalan el gatillo Se unieron los jefes, son muchas las balas Atacan de frente, no buscan la espalda A iludio en los ranchos y hablando a los machos Cargando en la mente a todos los muchachos Se asoma un cincuenta sobre un capacete Es la gente nueva vengando a los plebes La fila es enorme y negro en uniforme Fuerzas especiales, listos y a la orden Vienen de las playas, también de la sierra Se ven sus miradas que no quieren tregua Dejan sus mensajes con mucho coraje Dejando bien claro por las nueve claves Se ve polvadera, van por el desierto Lo cierto es que llevan muy buen armamento Dice la entrevada, pa' que una emboscada De frente en caliente nos sobran agallas El ruedo está listo, preparen sus armas Al cien el equipo, todos tras venganza Salud por los plebes, así dijo el jefe Cayó el enemigo que suene la banda Así dice el corrido que suene la banda Vengando a los plebes, avanzamos